Errejón. Teatro. Si solo puede quedar una en el mundo, cerveza. Medio lleno. Nueva escuela. Pues quedarte a desayunar con ese alguien, se supone que va implícita lo anterior y ha cenado. Sí, cada vez es menos necesario, gracias a Dios. Pero de momento sí. Rebeldía. Esto es un chiste. Obama. Michelle. Errejón. La muerte íntima. El padrino. Irene Escolar. Enrique Urbizo. Gracias.